Por ahí para todos los enamorados de esa noche ¡Saludita viejo! Voy a ser de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más se amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Para los enamorados esa noche ya Son Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces falta tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Y saludcito, saludcito de la buena vida Eso ¡Ay! Y se van a bailar de cartoncito Y apriete la caballero Por pensar que tú volverás conmigo Y el saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El sueño de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás es mí Verona solo viene y tú Ni te acuerdas de mí Ay, 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 chiquitita Esa lucita, esa lucita de la buena, oiga Y bébale, compadrito Y arriba los enamoraron Y arriba los enamoraron Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo viene y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo viene y tú Ni te acuerdas de mí